Todos, absolutamente todos, deberían conocer este gran secreto. Pon esto en tu billetera y ya nunca más volverá a faltarte el dinero. Si en estos instantes tienes demasiadas deudas o el dinero no te rinde en general, haz alguno de esos tres rituales que te revelo hoy. Hazlo antes de que borren el vídeo. Estos tres rituales son secretos ancestrales que te van a ir muy bien, cambiarán completamente tu economía de manera positiva, por supuesto. Hoy te revelo tres rituales donde no vas a tener que salir a comprar nada. Vamos a utilizar elementos muy fáciles de conseguir y, con ello, conseguiremos atraer buena suerte y fortuna en nuestro dinero. Bienvenidos a El Monje Latino. Soy Dalai García y hoy quiero compartir con ustedes un secreto que ha sido guardado celosamente por generaciones. Imagina nunca más preocuparte por la falta de dinero, sentirte siempre abundante y saber que tienes el poder de atraer prosperidad a tu vida. En este vídeo, descubrirás un ritual sencillo pero poderoso que cambiará tu relación con la abundancia para siempre. Lo único que necesitas es un pequeño objeto que puedes llevar en tu billetera. Acompáñame en este viaje transformador y descubre cómo puedes abrir las puertas a la riqueza y la seguridad financiera con un simple gesto. Importante sería que estos talismanes no los manipulara a nadie. Muy importante porque tienen nuestra propia carga energética, son amuletos personales, son para ti. Cuando recibas esa dicha económica, entonces sí puedes ayudar al resto, pero procura que estos elementos no sean manipulados por absolutamente nadie. Si eso sucede, luego te revelaré lo que tendrás que hacer. ¿Qué vas a necesitar para el primer ritual y qué propósito va a cumplir este? Dinero todo el año, fortuna todo el año, los doce meses. Así que prepárate. Esto puedes realizarlo cualquier día de la semana y no necesita especialmente una fase lunar. Requiere de ti un momento de tranquilidad donde no te veas perjudicado por nadie. Tienes que estar muy centrado y, sobre todo, positivo. Es lo único que voy a pedir de ti para que esto te dé resultado. ¿Verdad que quieres que estos amuletos te den resultado, te aporten sus beneficios y su energía positiva? Entonces debes alinearte ya con esa abundancia que te espera. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, puedes suscribirte gratis y activar la campanita de notificaciones porque todos los días subimos videos que te serán de mucha ayuda. Si tú quieres ser una persona dichosa con el dinero, debes alinearte con esa emoción, ese sentimiento. Así que ten una buena relación con tu dinero, ten buena relación. No vuelvas a quejarte nunca jamás sobre el dinero, elimina por completo tu vocabulario, esas frases de, yo no llego, no tengo dinero, no rindo a final de mes, tengo muchas deudas, todo eso. Fuera, fuera, fuera. Si tú quieres ser una persona próspera y feliz en tu vida en cuanto a tu economía, debes desde ya sentirte próspero y dichoso. Es así de fácil, en realidad es fácil, es reprogramar a nuestra mente subconsciente. Bien, ¿qué vas a necesitar? Un billete, aunque no sea de tu país, no importa, pero es importante que esté en circulación. Recuerda que el billete no lo vas a poder gastar en 12 meses, con lo cual es importante que no sientas cierta tentación de gastarlo. Sería mejor que optaras por un billete de mínimo valor para así no utilizarlo. Bien, un billete y arroz seco, arroz en grano, que representa la abundancia. Ya sabéis que este es el grano de la abundancia. Estos son los dos únicos elementos que necesitarás para preparar el primer ritual. Ahora bien, si no sabes cuál preparar, yo te sugiero que hagas el que mejor conecte contigo. Es una señal de que ese es el tuyo. Si este te gusta, ¡ay, mira, este me ha llamado la atención! Bien, pues ese es el tuyo. También puedes preparar los tres, por supuesto. Eso mejorará con creces las energías del dinero. Presta atención, vamos con el primero. Si no tienes ningún billete, no tienes arroz, simplemente vas a tener que conseguir un diente de ajo. ¿Y para qué va a servir esto? Para rechazar problemas económicos, personas negativas, envidias y circunstancias negativas que puedan sabotear nuestra economía. Además de esto, también atraemos la buena fortuna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con ayuda de un permanente de color rojo, símbolo de protección, vas a escribir estas dos palabras. Mira, la primera, importantísima, y la segunda, te va a encantar. En la parte de la barriguita del ajo, fíjate, aquí vas a escribir, dinero, fortuna. Estas son las dos palabras mágicas que vamos a utilizar, dinero, fortuna. Pero espera, que todavía no termino aquí. Y es que vamos a decretar una cantidad de dinero que deseemos recibir este mismo año. No te limites, pide lo que desees, ya sea para pagar tu casa, terminar de pagar tu hipoteca, un nuevo coche, un viaje, lo que quieras. Simplemente, cuando lo escribas, siéntelo como tuyo, lo más profundo de tu ser. Eso ya forma parte de tu vida, tú ya tienes esos billetes en tu mano. Es muy importante creerlo para manifestarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir. Yo, en mi caso, voy a escribir esta cifra, tú debes escribir la que tú más desees y la moneda de tu país. Muy importante. Yo he escrito 50.000. Confío plenamente en que el universo, la divinidad, tiene esta cantidad de dinero preparada y lista para ofrecerme, así que lo manifiesto, 50.000. Ahora, ¿qué falta? Pues retirar todo lo negativo y atraer todo lo positivo. Agarramos el diente de ajo y con convicción vamos a repetir esta afirmación. A ti, ajo, que me liberas de la envidia, de la mala suerte y de la miseria, te invoco para que cargues con energía positiva este que está en mi mano para que me proteja del mal en general y me dé éxito, fortuna y felicidad. Te pido que trabajes para mí y que mi petición sea escuchada y atendida. Que así se cumpla. Gracias, gracias, gracias. Listo. Este ajito lo vas a poder meter en una bolsita, si quieres, de tela, de plástico o, incluso, puedes envolverlo con papel de aluminio. Lo vas a guardar, lo vas a cerrar y lo vas a meter en tu billetera o cartera. Esto protegerá no solo a ti, sino que te protegerá de deudas y problemas económicos. Además, te traerá buena suerte en los negocios y economía en general. ¿Qué pasa si alguien lo toca, alguien lo manipula? Tendrás que realizar nuevamente este ritual porque, si no, de lo contrario, este amuleto se cerrará por completo. Ya no te transmitirá esas energías positivas, ya no irán direccionadas a ti. Entonces, muy importante que cuando lo guardes, guárdalo en un lugar donde estés bien seguro de que nadie te lo va a tocar. Hazlo con mucho amor, mucha fe y mucha visualización creativa. Recuerda, visualiza todo ese dinero, como forma parte de ti y emocionate como lo harás cuando eso suceda. Te invito a suscribirte gratis a nuestro canal, porque todos los videos que comparto son de prosperidad, así que no te los pierdas. Déjame en comentarios si te ha gustado y si lo vas a realizar. Ahora vamos con el segundo, que es todavía más fácil. Vas a doblar el billete de una manera especial. Vamos a formar un cono. Se hace de esta manera, doblamos una esquina así como te lo muestro en el video, volvemos a doblarlo. Así, fíjate que estamos formando un triángulo y, por último, doblaremos esto así, formando esto. Fíjate, es un triángulo, pero además es un cono, donde aquí en la parte interior, fíjate que hay varias, en la parte interior la de en medio, la bolsita. Aquí vamos a introducir 12 granitos de arroz, uno por uno. El grano de arroz representará la abundancia constante en nuestra vida durante los próximos 365 días del año. Porque vamos a utilizar 12 granos, los 12 meses. Entonces, cada vez que agregues un granito, vas a decir, dinero como arroz, y lo introducimos. Dinero como arroz, dinero como arroz. Escríbelo en comentarios para decretarlo, dinero como arroz, dinero como arroz. Así sucesivamente hasta que añadas los 12 granitos de arroz. Muy importante que aquí haya 12, súper importante. Una vez lo tengas, lo vas a cerrar, fíjate, así, formando como una especie de sobre para que no se te desperdicien. Y entonces lo vas a colocar en un lugar especial de tu cartera, en un lugar escondido donde nadie pueda tocarlo. Te voy a revelar uno de mis favoritos y que doy fe de que funciona muy, muy bien. Ahora vas a tener que conseguir una piedrita. Son tres, te voy a revelar tres para que tú utilices la tuya, la que mejor conecte contigo, tu favorita. Cada una de ellas cumple un propósito distinto, pero todas, sin embargo, nos ayudan a mejorar nuestra economía y te voy a describir cada una de ellas. La primera es la pirita. La pirita es una piedra maravillosa, es buena suerte, es fortuna, es, sobre todo, éxito en los negocios. Así que si eres una persona que le gusta emprender, que tiene ideas de negocio y demás, utiliza esta piedra. Sin lugar a dudas, es el mejor talismán que puedas llevar contigo. De hecho, lo puedes llevar en tu billetera o en tu bolsillo izquierdo, como tú lo prefieras. Lo importante es que forme parte de tu vida y, cada vez que quieras manifestar dinero, simplemente colócala en tu mano y mándale esa buena energía. Pídele, pídele que te ayude a mejorar tu situación económica. Hazlo con fe, con convicción y alineándote con esa abundancia. Esta piedra va a responder a tu favor porque las piedras son pura energía, cada una de ellas cumple un propósito distinto. Y la pirita es un total acierto si lo que deseas es alcanzar la riqueza. Esta es fantástica. Haz lo mismo si alguien la manipula, límpiala bien. La siguiente piedra que te recomiendo muchísimo y que, atentos, esta piedra es utilizada por los millonarios más espirituales. La mayoría de ellos llevan una de estas en sus billeteras y esto no es casualidad, el citrino. Esta piedra de aquí, yo la tengo así en colgante, pero te la voy a enseñar desde cerca para que la puedas visualizar bien y reconocer. No sé si la habrás visto alguna vez. A veces es amarilla, a veces toma unos colores así más doraditos. Esta piedra nos puede ayudar muchísimo en la prosperidad económica porque abre nuestras puertas hacia la abundancia y la prosperidad. Ayuda en los negocios, de hecho, atrae buena suerte y fortuna. Esta piedra es magnífica. Ahora bien, cuida mucho de este elemento. Nuestros talismanes no deben ser manipulados por otras personas. Si esto sucediera, imagina que lo llevas en tu bolsillo o en tu bolso, en tu cartera y, de repente, alguien lo ve, ah, ¿qué es esto?, y lo manipula. Bueno, no te preocupes, no la vas a tener que lanzar ni mucho menos. Lo único que te pediré es que la limpies y la purifiques. Puedes hacerlo con agua y sal. Sumérgela en un vasito con agua y un poquito de sal marina y después la vas a poner al sol, que cargue con nuestro astro rey. Si no puedes conseguir estos elementos, lo que puedes hacer es enterrarla en tierra, en una maceta mismamente, en tu jardín. Cúbrela bien y déjala durante toda la noche. A través de la energía lunar y la madre tierra, transmutará cualquier mala energía. Este es el citrino. Y por último, una que llevo yo siempre conmigo desde hace años atrás y que doy fe de que cambió mi vida, me ayudó muchísimo a transmutar mis malos pensamientos, es la amatista. Esta piedra de color lila, tiene un color moradito. Es una piedra transmutadora, es capaz de cambiar nuestros pensamientos negativos y elevarlos. Así que esta es ideal para aquellas personas que sienten muchas dudas, nos sentimos mal por querer atraer dinero a nuestra vida cuando es algo completamente absurdo, porque todos somos merecedores de todo lo bueno y, entre todo lo bueno, está la riqueza, por supuesto. Entonces, si conseguimos transmutar esos pensamientos, evidentemente vamos a conseguir vivir una vida mucho más dichosa en todos los ámbitos. Esta piedra es ideal porque nos ayuda a mejorar en todos los aspectos, no solo en nuestra economía. Realza nuestros pensamientos, con lo cual nuestra mente subconsciente se convierte en una mente mucho más abierta y receptiva de todo lo positivo. Es una piedra idónea si quieres cambiar tu suerte. Si en estos momentos tienes demasiadas deudas, problemas y circunstancias negativas en tu vida, la amatista, yo te recomiendo 100% que lleves esta piedra siempre contigo, en tu bolso, en tu bolsillo. Está claro que si la utilizas cerca de tu dinero, te ayudará a mejorar tu situación, especialmente económica. Entonces, bueno, estas son mis recomendaciones. Te he traído tres talismanes. Entonces, yo espero que utilices el que mejor conecte contigo. Por cierto, quiero que me dejes en comentarios cuál ha sido tu favorito, cuál vas a utilizar o si ya estás utilizando alguno de ellos. Déjame en comentarios qué tal te han ido los resultados. A mí, de antemano, te diré que me han ido excelentes a través de esta simple piedrita que todos podemos conseguir. Esto es muy económico, lo puedes conseguir en cualquier tienda natural, incluso por internet. Asegúrate de que sea un amatista real, eso sí. Espero de todo corazón que este video te haya gustado, que haya resonado contigo. No olvides compartirlo con más personas. Hazlo por WhatsApp con tus seres queridos si quieres ayudarles. Y por último, te pediré que te suscribas. Recuerda, mañana te voy a esperar aquí con un video que te va a encantar y, sobre todo, te va a ayudar mucho a mejorar tu situación económica. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. Espero que esta práctica no solo te inspire, sino que también te llene de esperanza y confianza en el poder que tienes para transformar tu vida. Recuerda, la abundancia comienza en la mente y el corazón. Al incorporar este ritual en tu vida diaria, estás dando el primer paso hacia un futuro lleno de prosperidad y bienestar. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo más secretos y rituales para mejorar tu vida, no olvides suscribirte a El Monje Latino y activar la campanita para no perderte ningún video. Comparte este conocimiento con tus seres queridos y juntos, abramos las puertas a una vida abundante. Nos vemos en el próximo video y que la prosperidad siempre te acompañe. Gracias.